Piero Quispe y su novia de 20 años Cielo Berrios decidieron presentar al mundo a su bebé Tras anunciar hace pocos días que estaban esperando a su primer hijo La pareja lo mantuvo en secreto durante 9 meses y nadie sospechó nada Incluso Cielo se ausentó de las redes sociales Al parecer querían evitar las críticas que están llegando Ya que algunos consideran que Cielo se aprovecha del futbolista Recordemos que Cielo dejó todo en el Perú para mudarse con su amado a México y comenzar una nueva vida Ahora todo quedó en el pasado, Piero Quispe y Cielo Berrios se convirtieron en padres de una hermosa niña llamada Alaya Hola Aureazules, ¿qué tal? Nada, para invitarlos a todos para que nos vayan a apoyar mañana El nombre de Alaya se le asocian a los significados de alegría y felicidad Necesitamos apoyo, un abrazo y mucha bendición a todos Piero Quispe está pasando por la mejor etapa en su carrera futbolística luego de anotar goles en su club Pumas en México Según la página Top Mercato, Piero ganaría 600 mil dólares al año Este era mi sueño, no merecía menos Gracias papá, gracias mamá, los amo Piero Quispe no ha dudado en mostrar su alegría por su bebé y ahora sus goles tienen dedicatoria Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray